Las unidades militares están en posición de afronta, todas las unidades. ¿Pero es un golpe de estado militar como lo ha acusado el general? No se entiende que hay autoridades, el general. El nuevo gabinete, va a haber un nuevo gabinete. El nuevo gabinete, el ministro. ¿Usted está diciendo que ahora se va a cambiar ministro general? Seguramente se va a cambiar, pero no puede seguir más así con nuestro país, con nuestro estado. Diciendo que les dan la gana. El general, le vuelvo a preguntar, ¿le han acusado de golpe de estado militar? ¿Es su intención? Estamos mostrando... ¿Le han acusado de golpe de estado militar? Se encuentra conversando. Estamos mostrando nuestra molestia. Nuestra molestia. El general es un tiracón. ...de su lado de la patria, de sus fuerzas armadas, de su auténtica, que lo ha parido a esta patria, lo ha acrojado a través de recuperar esta patria. Basta de destrozar, basta de enconecer a nuestra patria. ¿Con qué? Basta de humillar a nuestra patria. Se encuentra hablando. Gracias, gracias. Hola, hola. Gracias.